...que lleve de pesca. ¡Eh, marinero! No parece que entre tanto verde vayas a encontrar un barco pesquero. Que ya lo sé, pero bien habrá que aderezarlo con algo de verde y mira qué maravilla tenemos aquí, así que no te preocupes. Desde luego, aquí podremos encontrar un buen complemento a nuestra receta de hoy, seguro. ¿Qué tal, Emilio? Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal, hombre? ¿Qué estamos? Muy bien, hombre. ¿Cómo estás? Sí, alegría verte. No, hombre, gracias igualmente. Sí, señor. Emilio Cabistán. Jubilado minero. Un mequinenzano amante de la huerta de toda la vida. Oye, ¿cuánto tiempo llevas con el huerto? Pues con el huerto llevo ya, pues... Ayer. 50 años. Ayer. Sí, 50 años llevo con el huerto. Bueno. Porque trabajando de minería y todo eso... Ah, o sea, que ha sido... Ya llevaba esto también. O sea, que siempre ha sido una afición, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te has jubilado y has dicho que ahora al huerto? Yo soy de una casa de agricultores, me he gustado siempre mucho y aquí estoy. Y esto es una maravilla, ¿no? Esto riñendo con la mujer continuamente, porque dices, siempre estás a la huerta, siempre estás a la huerta, pero es que aquí es donde está mejor que no te manda nadie. Bueno, sígueme, venga, que vamos a ver, que te llevo yo por tu huerto. Ven aquí. Sí, llévame tú, llévame tú. Vaya hermosura de bisaltos que tienes aquí. Claro, sí, claro, sí. Esto es buenísimo tú, esto hervido de todas maneras. Tú que sabes de cocina, sabes cómo va esto. Yo de cocina sé muy poco, pero lo que sí sé es que están buenísimos. Sí, sé que están buenísimos. Unos bisaltos y además que van bien de precio, ¿eh? Sí, sí. Están bien, bien los bisaltos. Sí, qué hermosura. Escucha una cosa. Dime. A ver, Emilio, he quedado con Paco, que vamos a hacer un guiso. Sí. Se supone que, bueno, tenemos ahí para pescar y pescado y demás. Puedes coger lo que quieras. Sí, sí, sí. Nos damos un paseo a ver qué tienes por ahí. Sí, arriba también tengo unas cebollas, tengo más guisantes. ¿Alcachofas? Y alguna alcachofa también. Sí, claro. ¿Cómo se llama la cebollita esa de aquí? Sí, sí, la cebolla, la babosa que le dices. Oye, vamos a ver lo que hay. Lo que digas tú. Venga, que te sigo. Emilio, tienes una maravilla. Hombre, claro. Pues te voy a dar unos ajos tiernos que son una maravilla. Ahora pues, venga. A ver si los puedo. Es que están un poco canchados. Sí, eh. Sí, pero... Venga, pues nada, que yo te sigo. Venga, para allá. Venga, que nos vamos. Cuida de matarte por ahí. Vale. ¿Tienes aquí las alcachofas? Sí, hombre, claro. Anda, anda. ¿Qué te parece? Pues una hermosura. Mira tú. Ahora están a punto de caramelo. Mira, ¿eh? Mira. Espera que te guardes. Toma. Trae. Para que hagas un buen guiso. Sí, sí. Hombre, claro. Ya te digo yo que saldrá. Esto lo hacen los que venden. Lo hacen más largo porque sí pesa más. Y venden lo que tienen que tirar de carchofas, ¿sabes? O sea, que lo dejan largo y con hojas. Hombre, claro. Las hojas pesan. Sí, hombre, claro. Dame otra. Otra. ¿Por el mismo precio? Vale, pues vamos a dar otra. Aquí hay otra. Más mojeta. Esa. Bueno. Toma, calla que le voy a cortar también eso de aquí. Vaya ramo más hermoso. Dejamos a Javier recogiendo hortalizas de la huerta Mequinenzana y haciendo nuevos amigos. Pero Juan nos tiene preparado el... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!